Déjame hacerte una pregunta, porque tengo aquí, en los papeles que tú mandaste aquí a la corte, dice que tú te hiciste la operación la primera vez, porque tú te habías hecho un procedimiento de liposucción. Sí, me lo quise. Y habías quedado muy delgada. Ajá. Entonces, ¿cuántos procedimientos te has hecho tú? Bueno, muchos. ¿Cuántos? Cuando tú haces la operación, ¿qué es el resultado? ¿Te puedes poner? No, pero mira, tú dijiste que tú eres... Es un ejemplo. No, pero tú dijiste que tú quieres ser modelo de todo, y si te pasa esto, ¿qué vas a hacer? A mí no me va a pasar. Tú no sabes eso. Tú no sabes eso. Yo estaba más flaca que tú. Yo estaba más flaca que tú. A mí no me va a pasar. Yo no me preocupo por eso. Yo sinceramente lo que no entiendo es por qué alguien... Porque tú no eres una muchacha bonita. Eres bonita. ¿Por qué alguien se quiere cambiar lo que Dios te dio, Dios te lo dio? Yo no sé por qué... Porque para vivir aquí... No, pero para vivir bajo los ojos de quién. No. Para vivir aquí todo el mundo te dice... No digas eso, Mami. ¿Quién te dice eso, Vanessa? ¿Quién te dice cosas? No digas eso. No digas. Posiblemente en el mundo que tú quieras. En el mundo que tú quieras, eso puede ser. No, pero... Si eres gorda te dicen algo. Si eres muy flaco te dicen algo. Si eres un rojo... Pero entonces, aquí la respuesta no es que tus acciones respondan al mundo exterior. Señor, al contrario, tú te tienes que sentir segura de ti misma. Saber que tú vales por quién eres y que no porque un tipo, un pelagato, que tú ni sabes quién es, te ven a ti a decir que tú te tienes que poner o nalgas o senos o quitarte o ponerte, tú vas a salir corriendo a hacer eso. No, nadie me dijo a mí que me poniera las nalgas. Yo quería ponérmelo porque yo quería... Tú sabes, yo no tenía nalgas. Yo no tenía nalgas. ¿Qué consejo le podrías dar a él? No te lo hagas más. Eso es lo que te digo. Mira, el c*** tuyo está bien. No, entiende. El c*** tuyo está bien. A ver, por favor. Carlos, hasta luego, Vanessa. Gracias. Es el motivo. A mí no hay quien me va a entender. En estos Estados Unidos uno para triunfar en la vida. Doctor, ¿qué cuesta? ¿Cómo él no entiende? Tiene que tener un cuerpo perfecto. Y yo lo voy a tener. Ok, yo no voy a tener. Espera un momentito. Yo tengo una pregunta, Randy. ¿Con qué dinero vas a ir a Cuba a hacerte esta segunda cirugía? Él tiene el dinero ya. Deja que él conteste si no te lo he preguntado a ti. Yo tengo el dinero. ¿Verdad? Qué bueno que lo tienes porque te va a hacer falta para pagarle a Margarita por la primera. Porque qué descaro que vengas aquí a decir que tú tienes dinero para hacerte una segunda cirugía. Que no te hace falta. Pero es que ella me tiene que entender a mí. Estoy desfigurado. Tengo las nalgas con huecos. Randy, ¿de dónde salió ese dinero además? Ese dinero ella me lo prestó. No, no, no. Yo entiendo que me lo prestó. Yo le dije a ella, yo te lo voy a dar. Randy, escucha mi pregunta. Ese dinero para la segunda cirugía, ¿de dónde salió? Desde que yo me hice las nalgas, ya sabe muy bien que yo buscaba muchos castings de modelaje. Tengo un trabajo por la noche. ¿Y de qué trabajas en la noche? En un gogo. ¿En un gogo? ¿Pero cómo vas a estar trabajando en un gogo según tú tienes huecos? Tengo huecos, pero eso se tapa, son maquillajes, son maquillajes y hairspaces, se tapa. Ah, bueno, entonces, ¿para qué te vas a hacer la cirugía así con un poco de...? Ella sabe que yo me tiene que entender a mí. Tengo las nalgas con huecos, eso se ve horrible. ¿Y quién me entiende a mí? Yo te digo que yo te voy a vender el dinero, solamente déjame ir a Cuba. Es que actualmente te estás tirando la mala vida. Y si un día te encuentras muerto por ella cualquier cosa. Nada, que eso a mí no me va a pasar. Déjame ir a Cuba. Me hago mis nalgas, me hago mis nalgas. Bien hechas, como tienes que cerrar si te doy tu dinero cuando lo tengas. Pero no me fundas más ahí atraparte el dinero. Claro, te tengo que decir, pero claro, te lo tengo que decir. A mí, por favor. Porque estoy peleando por tu futuro. Ya, mija, ya, 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 todo perdido lo que dije. Bájame y estás muerto. Algún día te vas a poner en lugar, es que no te vas a dar cuenta. Si se lo vas a devolver, efectivamente tienes toda la razón. Ese dinero que tú piensas usar para la segunda cirugía, se lo vas a pagar a ella. Cuando tú termines de pagarle a ella, ya te pondrás tú a pensar con qué pagas la segunda. Sí, señor, tienes 15 días para pagarle los 5 mil dólares y esto es mi veredicto final.